Hola amigos, venimos aquí a Bodega Herrera para grabar otro video de cacería de Hot Wheels Pues vengo aquí saliendo de la chamba amigos, pero pues me di una vuelta acá por juguetería Y me llevé la sorpresa amigos, que abrieron ya cajas nuevas del 2018 Y también sacaron algo de Matchbox Vean las piezas nuevas de Matchbox Les voy a mostrar lo que sacaron de Matchbox Ya no hay mucho, no sé cuándo la hayan abierto de esta caja amigos, pero hay algunas piezas que están padres Esta es la 2016 Ram, está padre esta camioneta Esta también que es la Jeep Cherokee, es una de Fire Police Sacaron nuevas cajas Y vean amigos, todo lo de Hot Wheels ya, ya no lo hice ya se acabó, son piezas nuevas que sacaron del 2018 también sacaron los paquetes de 5 carritos, también vienen piezas buenas también pues como les comento amigos, vengo saliendo del trabajo pero como todo buen buscador de Hot Wheels, nos dimos una vuelta por acá y este chequen estos y pues ya nos llevamos la sorpresa amigos de que abrieron cajas nuevas pero pues ya se ya se acabaron, vean estos de la serie de Street Beats, el de ahí arriba es un escorpión este de acá es un tiburón, es una pantera y este de aquí es uno como dragón chequenlos se ve padre esta serie chequen esto amigos, la Costum 53 Cadillac está muy padre esta bueno antes que nada amigos quiero hacer un comentario respecto a mi otro video recibí muchos comentarios que la verdad este ni el caso a mi me gusta coleccionar los carros a veces los 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 se los mostré en el carro del supermercado porque a veces este pues es la única manera de que les podía demostrar qué tipos de carros había pero solamente voy a decir este comentario amigos yo creo que no no podemos juzgar a una persona sin conocerla mucho menos cuando no sabemos qué detrás de ese de ese ese youtuber hay gente como por ejemplo yo tengo familia tengo mis dos hijos y por lo regular siempre ando mucho de cacería con ellos entonces yo creo que si ustedes me dan su opinión les quisiera hacer un video más a fondo de eso de ese aspecto para leerle los comentarios que recibí digo no 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 tengo ningún problema al recibir ese tipo de comentarios pero creo que como cualquier persona no podemos juzgar a alguien sin conocerlo o sea entonces yo les comparto lo que es mi hobby lo que me gusta y en este momento estoy precisamente grabando otro video para que ustedes lo disfruten y vean que pues aquí ya encontré piezas nuevecitas voy a hacer lo mismo que hice en el último video voy a formar las piezas que encontré se las voy a compartir y quiero rectificar y aclarar nuevamente que no me voy a llevar todas las piezas aunque sé que siempre van a decir que si me las llevo pero se las voy a mostrar de igual manera así que ahorita se las voy a mostrar y para que ustedes las chequen y las vean también pues ven amigos estas son las piezas que encontré nuevamente quiero aclarar que les muestro de esta manera no quiere decir que me voy a llevar las piezas para que no sigan con sus comentarios y una vez más lo recalco amigos no podemos juzgar a una persona sin antes conocerla así que les voy a compartir las piezas que encontré vean voy a empezar primero con los que son de matchbox esta es la jeep cheroqui vean es un carro de bomberos en lo personal me gustó mucho este modelito chequenlo estas también ya son piezas del 2018 vean su frente está muy padre ahora voy a seguir con esta que es una dodge este también es una es una policía de canadá es una patrulla de canadá también se ve muy padre chequenla voy a seguir con este que es un metermet también es un carrito de policía chequenlo también se ve muy padre el modelito ahora voy a seguir con esta que es una 2016 ramp también está muy bonita la camioneta es un color gris con negro chequenla chequen el frente aquí hay otras dos piezas de esas de la patrulla de canadá y la del carrito de bomberos se las voy a formar para que las vean bien ahora voy a empezar con los hot wheels voy a empezar con esta que es de hw space este es es como de un se ve como que tiene un alien aquí adentro chequen la caja que se ve mejor en el carrito no se llega a distinguir mucho pero se ve muy padre el modelito vean ahora voy a seguir con esta camioneta que es una custom 53 cadillac vean que padre se ve color azul con esas franjas azul claro este es de la serie de road squad está muy padre chequenla voy a seguir con esta que es una 57 chevy en color negro con esas llamas color amarillo vean sus ventanas amarillas también digo me gustó más este casting que el anterior que era un naranja este es de la serie de hw flames se ve muy padre aquí hay otra 53 custom cadillac chequen el frente chequen la parte de arriba se ve chingona ahora voy a seguir con esta que es una hw rapid es una este de emergencias una ambulancia chequenla está muy padre también color amarillo chequenla ahora voy a seguir con este que es el el rice climp este casting me gusta mucho amigos se ve con las dos bicicletitas atrás chequenla parte de arriba chequen este el hiper rocker de la serie exprimitors está muy padre también chequenla parte de arriba amigos está muy padre encontré esta que es este como una es una carriola vean en la foto aquí trae un osito es un color rojo el diaper dragger y le puedes poner un muñequito de lego atrás chequen también se ve muy bonita ahí está este que es el hot dog street winner que ya es el nuevo el nuevo modelito de este año estas me gusta a mi coleccionarlas amigos también se ve muy padre este que es un un logo también es me gustó el casting anterior más que este pero pues este igual se mira bien es muy padre este casting y esta que es una es una este lancha también se ve muy padre también se ve muy padre este casting y estas son las piezas y estas son las piezas que encontré amigos y les voy a enseñar las últimas dos piezas chequen esta piezas que no se ve muy bien también es el heavy winter es una gruita también a mi me gusta coleccionar estas también está muy padre y tuve suerte amigos porque encontré el treasure el básico vean ahí está la flamita aquí aquí también se puede ver la flamita del treasure no tuvimos suerte para encontrar el super treasure hunt pero este es el básico y pues con este ya llevo algunos treasure básicos y aparte el casting se ve muy bonito se ve muy padre chequen las piezas amigos y nuevamente recalco amigos es la manera que les puedo enseñar las piezas que tienen aquí en tienda así que no es que me voy a llevar todas estas pero se las comparto amigos pero disfruten este video no se les olvide suscribirse comentar y dar su like y nos estaremos viendo en el próximo video